El sentimiento que nace del corazón Canciones dedicadas al Perú De tu princesita Celi Castalleda Me robaste tu vestido Aún sabiendo que yo era casada Ahora no puedo olvidarte Estoy a punto de divorciarte Tú solita eres culpable Del fracaso de mi matrimonio Me enamoraste con tus mentiras Aún sabiendo que tenía tu ingenio ¿Y dónde están las botellas arriba? ¿Dónde está ese tramposo que para robando besos por aquí? A ver, a ver, a ver, levante las manos arriba los que tengan Un solo amor, los hombres fieles Me robaste un besito Aún sabiendo que yo era casada Ahora no puedo olvidarte Estoy a punto de divorciarte Estoy a punto de divorciarte a mí Tú solita eres culpable Y me enamoraste del fracaso en mi matrimonio Arriba la cerveza, chicos Me enamoraste del fracaso en mi matrimonio Y me enamoraste del fracaso en mi matrimonio Mi pobre niña preguntará Ay, mi papito, ¿dónde está? Triste, llorando, ¿dónde estaré? Ay, por mi culpa, él se fue Mi pobre niña preguntará Mi pobre niña preguntará Ay, mi papito, ¿dónde está? Triste, llorando, contestaría Ay, por mi culpa, él se fue ¿Cómo le gusta esa hermosa canción? A mi amigo Marcelo Espinosa El rey de las curvas ¿Cómo toma, cómo baila, Marcelito? Con cariño para ti Vanilla, Jasmín, Sánchez ¿Dónde está mi amigo Rony Sánchez? La gente de Rolanda Sport Guayanca Rubito, Guayanca, Juan y Coseli Vamos, yo, venido, con cueros, hombre Así Vamos, reiviendo, que derrón Rompe esos cueros, hombre Ahora, ahora, ahora Vueltecita, vueltecita Lalo Espinosa Voy a Tony Y ahí está mi amigo Mojadito Y mi tocayo Richard Bailando Y con unión producciones Lucio Tabuela Así se baila en ambos, Juan Hugo La llavita, la llavita La llavita Bonita más, jovenita, Félix Vamos, Selly Uy, uy Ahora pues, ahora pues Gánale, 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 gánale Zelly Castañeda ¿Tú qué dijiste? ¿Dónde están las mujeres? Arriba las palmitas, arriba las palmitas Para Zelly Castañeda Tu princesita Gracias Unión Producciones ¡Woo!